Soñar Con amores fugazes que no volverán En el manto azul se asoma la luna Las palmeras susurran un canto tropical Y pensar que en la noche callada yo te di mis besos Y tú con tu gran amor me estrechaba en tus brazos Hoy de aquello nada queda Y el canto de sirenas que ausentó la luna Se perdió en el mar ¡Má, má, 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 má! ¡Gracias por ver! Y pensar que en la noche he callado, yo te di mis besos Y tú, con tu gran amor, me estrecheaba en tus brazos Hoy, de aquello nada queda Y el canto de sirena, se ausentó la luna, se perdió en el mar ¡Gracias!